Buenas tardes, ahora en Chile, buenas tardes a todos, a las personas que nos ven en Perú, Argentina, Latinoamérica, tengo entendido que también algunos en Australia, así que bienvenidos todos. Seguimos hoy día con la segunda charla de Juan Hermosilla, nuestro fundador de Geoscientists, con su charla denominada Control de la Mineralización a partir de Geoquímica. Bueno, Juan es un geólogo de la Universidad de Concepción y Magíster en Geología Económica, mención de exploración minera de la Universidad Católica del Norte. Actualmente se desempeña como geólogo senior en exploraciones mineras andinas de Coelco. Es especialista en modelamiento de sistemas mineralizados relacionados a pórfidos de cobre y moli, en ambiente hipógino, supergino y exóticos. También ha contribuido a desarrollar metodologías de trabajo orientadas a la calidad y autodidactividad de modelos geológicos y a la formación de generaciones de geólogos económicos de Chile. Bueno, como les comentaba, tenemos hoy día la dicha de tener al fundador de Geoscientists, así que te dejo la palabra y el control de la presentación, Juan. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Espero que podamos hoy día... A ver si estamos ok con la... No sé si están viendo la presentación ya. Sí, se puede ver. Falta solamente poner en modo presentación. Ahí sí. Sí, ahí sí. Perfecto. Gracias Javier entonces por la... Tienes que dar la vuelta. Estamos viendo la... En configuración de la institución hay que hacer lo mismo que hice yo. Ahí, configuración de la institución. Y cambiar entre moderador, ese mismo. Ahí. Perfecto. Ok, entonces, muy buenas tardes a todos. Para mí, nuevamente, es un honor poder participar de este seminario que organiza Geoscientists. Y espero no defraudar sus expectativas con la presentación que preparé hoy día para todos. Dado que hemos tenido excelentes charlistas los días anteriores y, bueno, hoy día nos acompaño temprano en la mañana, Miguel, con una charla muy entretenida, muy esclarecedora de los procesos que uno tiene que considerar en el ámbito de los análisis geoquímicos. Así que, dicho ese comentario, digamos, de que espero que esta presentación cumpla con sus expectativas. Y básicamente va a estar dividida en dos partes. La primera, a modo de introducción, y vamos a ver hartos temas ahí un poco más geológicos que geoquímicos, que son los, y que son la base del fondo para poder entender el control geológico de la mineralización, y es cómo finalmente podemos, o cuáles son los elementos que consideramos para la construcción de las paragénesis en un depósito mineral. Y ahí en paragénesis vamos a hablar de distintos tipos de elementos paragénéticos, desde los intrusivos hasta las paragénesis minerales. Y la segunda parte de esta charla vamos a ir ya de lleno a cómo establecemos el control geológico de la mineralización utilizando la base de datos geológica, al servicio, es cierto, de entender los controles de la mineralización, tanto de las unidades que pueden estar pobremente mineralizadas, como de las unidades post-minerales, y los distintos eventos de mineralización que pueden encontrar en un depósito. Y por supuesto el match con la geoquímica. Así que vamos a iniciar entonces con esta breve reflexión a nivel de introducción. Aquí básicamente lo que queremos mostrar con esta primera slide es el cuadro extraído aquí de una síntesis que hace el Dixilito de los sistemas de porfio, y donde muestra de forma muy gráfica las distintas secuencias de intrusivos, y cómo finalmente los distintos tipos de elementos de betillas permiten establecer y de contactos a su vez intrusivos, como el alineamiento de fenocristales o el borde frío, elementos como el troncamiento de betillas de cuarzo, o el hallazgo de refectaria, nos entregan información en este cuadro de forma muy gráfica, de finalmente la paragénesis de intrusiones y de relaciones temporales de las betillas, para una secuencia intrusiva X. Y bueno, finalmente estos elementos que el mismo Dixilito se encargó de recordarnos por ahí por el año 2010, para mí constituyen una base de entendimiento mínimo que hay que tener cuando uno se enfrenta a determinar la paragénesis de un sistema hidrotermal, particularmente de un porfio cuprífero. Entonces, cuando hablamos de una secuencia paragenética en este tipo de yacimientos, lo que estamos hablando es que estamos construyendo o determinando, a partir de lo que nos está indicando la roca en sus diversas manifestaciones, pueden ser en aspectos de una mina, en un rajo, en un banco, o en un túnel, también en sondaje, por supuesto, o incluso en un ambiente de un mapeo geológico de campo, en un sector donde estén aflorando las unidades. Lo que tenemos que establecer de forma inicial son las relaciones temporales, y que nuevamente en las relaciones temporales, en un ámbito magmático hidrotermal, están muy vinculadas a la temporalidad de los ámbitos de las vetillas que uno puede encontrar en las distintas unidades geológicas. También nos ayuda a entender las relaciones geométricas entre las zonas de alteración, las relaciones de temporalidad de las distintas alteraciones, también viene dado finalmente por la temporalidad que tengan las vetillas. Incluso a nivel de yacimientos que tengan brecha, como hemos visto en algunos seminarios anteriores, también las vetillas nos ayudan como una herramienta clave para determinar temporalidad relativa en los sistemas de brecha. Y bueno, por supuesto, como tal como lo detalla Sirito en este cuadro, la edad relativa, ¿cierto?, se puede determinar, o los criterios más utilizados que se pueden determinar, están ahí indicados, ¿cierto?, los bordes de enfriamiento, también la presencia de xenolitos de otras fases previas, ¿cierto?, también es un elemento. Por supuesto, las vetillas truncadas, etc. Hay varios elementos que los vamos a tratar de ver rápidamente en esta parte introductoria. Entonces, aquí están los elementos relevantes para poder obtener una paragénesis de eventos geológicos. Y la primera, obviamente, se construye de forma macroscópica, que tiene que ver con una edad relativa, finalmente, entre distintos pulsos de intrusiones. Hay una falta en el texto, ¿me disculpas?, de las intrusiones porfíricas, en el caso del ámbito de los porfios cupríferos. Edad relativa también en vetillas y también en las asociaciones de minerales, tanto de ganga como de mena. También es muy útil para poder obtener un cuadro paragenético de un depósito. Por supuesto, las edades radiométricas, que nos entregan una edad más bien absoluta, con sus distintas metodologías. Pero también hay otras formas de establecer relaciones o paragénesis de eventos geológicos que son, finalmente, análisis estadístico o análisis gráfico, ¿cierto?, en lo que uno le llama el strip-log, de los distintos registros geológicos del mapeo frente a valores geoquímicos. ¿Cuáles son los elementos más comunes que vamos a ver para determinar la paragénesis? En el ámbito de los porfidos, o en el ámbito intrusivo, ¿cierto?, vamos a ver ahí una serie de elementos que pueden ser útiles, como ya lo mencionaba Dixilito en ese diagrama de síntesis. También, por supuesto, las relaciones de corte que podemos encontrar en el ámbito de las vetillas, relacionado a la alteración hidrotermal. En el ámbito de la brecha también podemos ver algunos elementos que nos permiten entender cuál es la temporalidad de las brechas respecto a los otros eventos hidrotermales y cuál es el significado en las brechas de los fenómenos de alteración, que también a veces es muy importante obtener dado el control geológico que ejercen muchos depósitos hacia la concentración de mineralización. Otros elementos son, como yo ya les mencionaba, la paragénesis de sulfuro, que es muy importante, y ahí vamos a ver algunas cosas respecto a la estabilidad mineralógica que podemos obtener, ¿cierto?, a partir del mapeo. De punto de vista de la alteración hidrotermal también vamos a ver algunos aspectos de la estabilidad mineralógica o conceptos como la reutilización, que a veces enmascaran un poco lo que creemos estar viendo, y una fotografía que tomé de un informe de John Proffitt que habla de una forma muy gráfica de los efectos de la sobreimposición de alteración hidrotermal incluso en lo que es la paragénesis de sulfuro. Y bueno, ¿cuál es el objetivo entonces de esta breve introducción donde vamos a ver cómo construir finalmente la temporalidad relativa o finalmente lo que es conocido como la paragénesis de eventos geológicos a nivel inicialmente de lo que es un sistema magmático hidrotermal básicamente relacionado a intrusivos y brechas? Ese es el cuadro en el fondo donde queremos llegar, esa es nuestra meta. Y para ello, entonces, de forma muy breve, aquí hay varias láminas que nos están mostrando que la temporalidad relativa en ámbito de un contacto litológico la podemos establecer rápidamente visibilizando el truncamiento de estructuras previas. Previamente formados, se forman en esta roca betillas de cuarzo y este intrusivo posterior está truncando en el contacto esas betillas en todos estos casos. Las betillas de cuarzo son particularmente resistentes a los procesos inclusive magmáticos que están ocurriendo aquí y por lo tanto perfectamente son observables macroscópicamente a nivel de terreno, a nivel de sondaje o de terreno. Este tipo de relaciones se pueden observar claramente. Otros elementos que son un poquito más sutiles que las betillas truncadas son los bordes de enfriamiento, como se puede ver ahí en lo que le llaman el chiller contact, ¿cierto? Una zona de acumulación de cuarzo feldespato de grano muy fino en lo que es la masa fundamental de este intrusivo en contacto con la unidad más fría al cristalizar esta fase. Lo mismo se ve acá, ¿cierto? Aquí se ve una textura porfídica y sin embargo el tamaño del grano va creciendo gradualmente hacia ese sector, ¿cierto? También tenemos en algunos casos contacto litológico donde se puede observar truncamientos de fenocristales y también en algunos casos se puede observar fluidez en el contacto, como se puede ver acá, una pequeña fluidez de los cristales que no tienen una disminución de tamaño tan dramática como vimos en los casos anteriores, pero que se puede observar, ¿cierto? Un grado de fluidez en el borde, la proximidad del contacto con la otra unidad. Otros contactos que son derechamente tajantes, como en este caso, donde podemos observar las relaciones entre distintas fases de porfíos a partir de estos elementos o criterios geológicos. Y nos queda uno que básicamente tiene que ver con la presencia de cenolitos de distintas naturalezas que van a estar absorbidos en las nuevas fases de intrusivos. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento fuertemente alterado con sulfuro y que está incluido, ¿cierto?, un fragmento de betilla de cuarzo. Todo eso está englobado en este nuevo intrusivo. Aquí tenemos un intrusivo porfírico que está truncando esta zona de brecha de turmalina. Aquí tenemos una brecha de turmalina que está como cenolito dentro de un pórfido en su parte exterior, ¿cierto? Y aquí tenemos varios fragmentos de roca fuertemente alterada incluidos dentro de estos pórfidos. Así que, bueno, la presencia de cenolitos de distintas cosas, de distintas naturalezas, por supuesto que nos hablan bastante bien de las relaciones temporales que existen, ¿cierto?, entre los distintos fenómenos de alteración y eliminación. Aquí tenemos el caso de algunas fotografías de Gaby donde tenemos cenolitos de un pórfido oscuro con fiendocristales blancos que está englobado en una masa más felsítica. Acá, en esta otra situación, tenemos una alteración hidrotermal que está contenida y truncada, ¿cierto?, en su morfología por turmalina que también nos habla de temporalidad no solamente a nivel de intrusivos sino que a nivel de fragmentos contenidos en brecha. Así que la presencia de cenolitos es muy útil para determinar temporalidad no solamente a nivel de contactos litológicos de fases intrusivas sino que además en brechas también es uno de los principales determinadores de temporalidad. Las secuencias de Betilla, por supuesto que en lo fundamental, ¿cierto?, nos están hablando de los principales procesos de alteración que ocurrieron básicamente a partir de los minerales estables que componen tanto del relleno como en los halos y por supuesto que el offset, ¿cierto?, de la relación de corte nos va a dar una temporalidad absolutamente clara y directa donde la Betilla que está siendo desplazada, ¿cierto?, es más antigua que la Betilla que está cortando. Aquí vemos varios casos, incluso puse aquí algunos cazabobos que frecuentemente suelo hablar donde aquí prácticamente no se percibe en esta Betilla de cuarzo maciza continuidad del halo blanquecino en esta Betilla de súlforo pero sin embargo se ve una leve decoloración en el ámbito de lo que pasa aquí con el cuarzo, ¿cierto?, que probablemente modificaciones de su inclusión en fluida hace que se vea una tonalidad levemente distinta y lo que significa finalmente que esta Betilla está pasando por este cuarzo que en realidad es refractario frente a la alteración sericítica que compone el halo de la Betilla pero a primera vista generalmente uno tiende a confundir este tipo de relaciones de temporalidad. Por supuesto que la reutilización, como en el caso de acá, es una Betilla de cuarzo moli cuyo extremo centro izquierdo está totalmente reutilizado por este súlforo pirita produciendo además un halo sericítico en el entorno y otras muestras bastante más complejas donde la historia a determinar de sucesivos reutilizaciones y sucesivos desplazamientos a veces es un poco más complejo. Y en otros casos bastante más fácil, ¿cierto?, establecer que las Betillas se puedan reabrir por fenómenos de alteración posterior, en este caso un halo de sericita gris que está siendo reutilizado por una Betilla más tardía con halo de sericita blanca. Y dentro del ámbito de las brechas podemos ver que también la secuencia de intrusión de distintos tipos de brechas va a estar muy... puede ser fácilmente determinado en el ámbito de los porfios, básicamente relacionado a la temporalidad relativa de Betilla. En este caso una brecha de matriz polvorroca que tiene una Betilla de cuarzo tipo A en un fragmento de porfio truncado, ¿cierto?, por esta matriz. Por lo tanto, esta matriz, ¿cierto?, le podemos asignar una edad relativa que sería post-porfio y post-betillas de cuarzo tipo A. En el caso de la fotografía central, vemos acá un halo, ¿cierto?, de una Betilla, un halo de sericita grisácea, que está siendo truncado por esta matriz de sulfuro con turmalina. Por lo tanto, la edad relativa, ¿cierto?, de esta brecha sería post-betillas tipo C o post-sericita gris. Y en este otro caso podemos tener, cuando ya tenemos distintos tipos de Betillas que están, por un lado, siendo truncadas y por otro lado cortando a la matriz de esta brecha, podemos observar y dar un rango de temporalidad relativa a esta brecha, puesto que tiene fragmentos de Betillas que tienen un relleno de cuarzo con un halo bastante complejo de sericita, biotina y feldespato, Betillas tipo EDM. Están contenidas como fragmentos de esta brecha que tiene incluso un clasto de porfio aquí desplazado y cortado todo el sistema por Betillas de cuarzo tipo A. Entonces, la edad relativa que le podemos asignar a esta brecha sería una brecha temprana, puesto que está siendo cortada por Betillas de cuarzo tipo A, pero a su vez es levemente posterior al evento de Betillas EDM, es decir, la temporalidad relativa de esta brecha podríamos asignarla a un periodo muy corto de tiempo geológico en el ámbito del porfio, que es temprano, post Betilla EDM y pre Betilla A. Así que la secuencia de intrusión en el ámbito de las brechas se puede obtener básicamente con dos metodologías. La metodología de obtener cierta brecha, digamos, esos neulitos del ámbito de las litologías que está la brecha cortando, particularmente las fases de porfio, se pueden ser bien identificadas, y en algunos otros casos brechas en brecha, son neulitos de brecha contenidos en otro tipo de brecha, y eso complementado con la relación temporal de las Betillas en el ámbito de los sistemas de porfio, nos permiten elementos muy claros para establecer la paragénesis de eventos en el ámbito de las brechas. Y hay un par de conceptos adicionales. Ah, bueno, ahí está el caso de los senolitos, ¿cierto? Aquí tenemos una matriz de polvorroca con un senolito de brecha de turmalina, y aquí también tenemos una matriz de polvorroca, incluso con fragmentos de pórfidos, que tienen brechas de biotita como senolito. Entonces, en ambos casos, la brecha de polvorroca son posteriores a la brecha de turmalina y a la brecha de biotita. Así que con esos dos elementos, la temporalidad relativa debería, más la existencia de senolitos, ¿cierto?, de brecha, podemos establecer las edades relativas de un sistema que contenga brechas. Y el otro par de conceptos, que también los menciono en algunas de mis exposiciones de los cursos de caracterización y clasificación de brecha, es el ámbito de este tipo de texturas que se producen al momento de inyectarse, ¿cierto?, los fluidos, ¿cierto?, y quebrar el macizo rocoso, se producen por la interacción, de la misma forma que en las vetillas se produce el halo de alteración, en este caso los fluidos que pasan por la matriz en desequilibrio con los fragmentos ya, con la roca ya fragmentada, producen estos halos de alteración concéntrico. Y hay algunos fragmentos de tamaño menor, si ustedes se fijan aquí en la parte central, que son menores en volumen, a los tamaños de la parte izquierda, de la parte derecha de la fotografía, porque estos fragmentos, que originalmente tenían esta alteración biotítica de forma original, son totalmente cubiertos en todas las direcciones por el paso de los fluidos por la matriz, y de esa forma en desequilibrio químico producen que el halo los cubre totalmente. Y por eso es que hay algunos que presentan esta asociación, habitualmente los de tamaño menor, no presentan esa asociación, porque están totalmente reemplazados por estos minerales, en este caso del borde de feldespato botásico y albita. Y eso es lo que le llamamos una característica típica de un proceso de brechización que está asociado directamente a la alteración hidrotermal, en este caso potásica, compuesta por feldespato botásico y albita, sobre, digamos, que la podemos vincular directamente con el proceso de brechización. No así, perdón, y otros casos que también son equivalentes, es que son alteraciones un poquito más débiles, en este caso una alteración destructiva, fuerte, de la textura de la roca original. En este caso la roca no está tan fuertemente destruida, pero sí tiene una alteración homogénea, básicamente en todos los aspectos de los fragmentos, que están dentro de esta matriz de anidrita y hematita. Están todos los fragmentos en una roca de composición básicamente homogénea, una roca de composición grandiodirítica. Están todos los fragmentos alterados de una forma significativa, pero con su textura preservada, a una asociación de clorita, sericita y algo de arcilla, de esa coloración típica verdosa. Y en este caso entonces ese contacto o esa alteración, cuando salimos de la zona de brechización, la roca gradualmente empieza a verse en la forma de su mineralogía más estable, con biotitas estables, feldespato no sericitizado. Y esa alteración, a medida que nos acercamos a la brecha, se va produciendo de forma más desarrollada, de forma más intensa. Ese tipo de alteración también, uno las puede relacionar directamente con la presencia de la brechización. Y otras alteraciones también que alteran significativamente tanto la matriz de una roca, posiblemente en este caso haya sido polvo de roca esta matriz, y parcialmente los mismos fragmentos, en este caso de porfio, también están siendo alterados por el mismo tipo de asociación de alteración, lo que incluso hace que en ciertos lados ni siquiera podamos determinar con exactitud cuál es el producto, o cuál es el límite entre un fragmento y lo que fue la matriz. Ese tipo de alteración homogénea se produce inmediatamente posterior a la generación de la fragmentación, y todas estas texturas en el fondo nos están indicando una cierta relación temporal entre el proceso de brechización y la alteración que vemos hoy día en los fragmentos y en la matriz. No así, algunos casos un poco diferentes donde tenemos distintos tipos de rocas, de fragmentos, que tienen distintos tipos de alteraciones. En este caso, en una roca bastante homogénea composicionalmente, los distintos fragmentos son todos composiciones más o menos parecidas, y a su vez, esos fragmentos tienen sí una alteración muy diferente entre unos y otros. Lo que refleja es cierto que esta brecha puso en contacto fragmentos que originalmente no estaban alterados con fragmentos que estaban totalmente alterados, y que ese fenómeno de alteración que uno registra en los fragmentos es totalmente previo a la brechización, en oposición con la que está inmediatamente aquí a la derecha, que voy a tratar de hacer un zoom para que lo puedan ver un poco más en detalle, que en este caso, donde la alteración morfológicamente se ve muy parecida a una coloración grisácea, destructiva de la textura de la roca, como ustedes pueden ver aquí en la fotografía de la izquierda, y aquí a la derecha aparentemente todo lo que son fragmentos, incluso el borde de un fragmento mayor en la roca, están con este mismo tipo de alteración, pero es una alteración que en este caso se está produciendo posterior, producto de este paso de las vetillas cortando tanto matriz como fragmentos de esta brecha. Y en este otro caso, esta alteración fue desarrollada de forma previa a la generación de la brecha. Y tenemos algunos otros casos donde en algunas brechas se conjugan distintos tipos de alteración para fragmentos que a veces son distintos, en este caso tenemos pórfido, aquí también tenemos pórfido, pero los dos fragmentos de pórfido tienen alteraciones muy divergentes entre sí, de la misma forma que las granoduritas, aquí tenemos un fragmento de roca más equiranular, aquí también tenemos un fragmento de roca equiranular, y aquí también, y esos tres tipos de litología homogénea, presentan alteraciones totalmente diferentes entre sí, lo cual está reflejando nuevamente que en este caso estas alteraciones heterogéneas refleja que la matriz no produjo este tipo de alteraciones, sino que estas son alteraciones heredadas de un proceso previo a la formación de la brecha. Y aquí también en la fotografía inferior podemos ver un poco lo mismo, la sonación original, ¿cierto?, que marca esta alteración albítica en estos clastos originales, que aquí se ve bastante bien, es interrumpida y cortada, truncada totalmente, en los fragmentos del centro y de la izquierda, por una nueva matriz, en este caso una matriz de turmalina, bastante cristalina, está truncando esta sonación previa y por lo tanto esta sonación previa de alteración ocurre en un proceso previo a la formación de esta brecha. Así que alteraciones en general homogéneas nos hablan de un proceso que ya bien se puede haber formado durante el proceso de brechización y en general alteraciones heterogéneas nos dicen que esas alteraciones son temporalmente previas a la generación de la brecha que está dislocando o está juntando los fragmentos de distintas naturales. Y por supuesto que otro factor que hay que tener en consideración es la estabilidad mineralógica que tienen ciertos minerales, en este caso una brecha de turmalina que está siendo cortada por vetillas posteriores y sin embargo perdemos de vista el halo bastante observable macroscópicamente que tenemos aquí en el lado derecho de la foto donde tenemos un fragmento mayor de la brecha y aquí donde la proporción de matriz aumenta prácticamente es imperceptible este halo en esta posición. Y eso tiene que ver con la estabilidad o más bien lo refractario que la turmalina se muestra frente a alteraciones hidrolíticas en este caso se licita gris. Y en otros casos podemos ver que sí a pesar de que vemos una continuidad en los súlforos también se puede observar un débil desarrollo del halo en el ámbito de la inmediación de la parte central de la verilla. Por supuesto que donde está la turmalina mayormente no se desarrolla el halo tal como observamos en esta fotografía superior. Así que la estabilidad de la mineralogía al pasar por distintas zonas de las brechas tanto las verillas como los minerales de alteración van a producir en algunos casos algunas complejidades pero hay que estar siempre alerta de ciertos minerales que son de naturaleza refractarios como por ejemplo la turmalina y en otros casos por ejemplo rocas que directamente puedan ser muy refractarias de alteración como por ejemplo una cuarcita o cosas de ese estilo. Respecto a los súlforos por supuesto que nadie tiene muchas dudas cuando tenemos masas de rocas alteradas con feldespato potásico destruyendo la textura como en este caso con presencia de biotita una biotita verdosa algo de serisita temprana con porciones importantes de súlforos diseminados calcopiritas y bornitas aquí voy a hacer un poco de zoom para que veamos lo que se puede observar ahí de paragénesis ahí por ejemplo podemos ver en la esquina izquierda un grano de calcopiritas con bornitas o sea todos los otros granos pequeños son bornitas y aquí vemos un grano mayor que está en esta especie de zona con dominio de anidrid y cuarzo donde tenemos en estabilidad paragenética bornita y calcopiritas dentro de una zona con biotita y feldespato potásico pareciera que no es muy extraño asignar que esa paragénesis de súlforo es bastante estable frente a la mineralogía de biotita y feldespato potásico observada como ganga de la misma forma cuando vemos estructuras estas vetillas de relleno de súlforo calcopiritas con halos muy destructivos y con diseminación de calcopiritas también las podemos asignar perfectamente a una paragénesis de súlforo en equilibrio con esos minerales de ganga y en este otro caso cierto esta otra estructura también dominantemente pirita con halomas blanquecinos de cericita blanca o mica blanca nos está indicando cierto que esta pirita está relacionado al ambiente de formación de este tipo de verilla y un poco el contraste cierto de esta mineralogía que vivimos acá bastante en equilibrio con biotitis y feldespato potásico esta roca está alterada fuertemente a mica blanca e incluso arcillas con presencia de pirofilita diquita zungita y por supuesto que aquí ya vemos la calcopiritia bornita pero con cierto grado de asociación con piritas aquí voy a hacer un poco el zoom donde vemos que tenemos piritas en equilibrio junto con calcopiritia bornita con una zona de alteración hidrolítica muy fuerte con mica blanca posiblemente más hilita que muscovita y con una paragénesis de sulfuro cierto ya con pirita y bornita estable y eso ya estamos hablando de un ambiente totalmente distinto a la calcopirita bornita de equilibrio de las zonas potásicas entonces la paragénesis que uno puede observar macroscópicamente no solamente hay que referenciarla al ámbito de estas asociaciones de intrusiones de brechas y de vetillas sino que además de los sulfuros que están aportando cada uno de los eventos aquí tenemos algunas otras láminas donde por ejemplo vemos perfectamente que ese sulfuro cierto esto fue formado en una etapa previa a la formación de la brecha de la misma forma que en la fotografía superior derecha donde tenemos un fragmento subredondeado de sulfuro en el ámbito de lo que es la conformación de esta brecha y vemos otros casos donde perfectamente el sulfuro está cementando lo que fue la matriz de esta brecha probablemente en un proceso hidrotermal muy próximo a lo que fue la formación de esta brecha a menos que esta brecha haya sido una brecha de espacios abiertos y que fueron cementados finalmente en el último evento hidrotermal pero habitualmente este tipo de textura nos indican que en general hay una relación bastante genética de estos sulfuros con la matriz con la matriz que produjo la brecha y no así este otro tipo de textura donde incluso se puede observar que todos los fragmentos están fuertemente alterados de forma homogénea y existe una red de micro vetillas muy finas que aparentemente están conduciendo los sulfuros como se puede observar por ejemplo en estos casos que estos cúmulos de sulfuros están interconectados por estas pequeñas guías de calcopirita haciendo y bueno y por supuesto acá se ve una estructura mayor un relleno claramente de calcopirita y toda esa alineación paralela de finas guías de calcopirita están alterando y mineralizando los fragmentos por lo tanto estos sulfuros claramente postdatan la formación de la matriz de turmanita que se observa en este caso en este otro caso tenemos una vetilla donde también tenemos la presencia de pirita y bornita en equilibrio junto con algo de calcopirita y también no asociado a una zona de alteración potásica como es esperable sino que a una zona de alteración de celicita blanca probablemente hilita y arcillas de la misma forma en este otro caso esta vetilla es muy similar tenemos pirita junto con bornita y calcopirita en equilibrio en una sola estructura entonces estamos en un ámbito de estabilidad de sulfuro distinta la de los sulfuros de la etapa potásica por la presencia de pirita y bornita coexistiendo en equilibrio y finalmente la estabilidad de la mineralogía no solamente podemos ver en este caso bien dramático que esta vetilla que viene con un halo biotítico una vetilla tipo EDM al pasar a un dique de composición aplítica transforma totalmente la mineralogía de biotita a esta mica probablemente rica en potasio o más rica en otros elementos que la mica que se estaba formando originalmente acá que era biotita y ese cambio dramático que tiene que ver con la composición cambio composicional entre estos dos tipos de roca se manifiesta no solamente a nivel de los halos de alteración como muy bien se ve en esta imagen sino que además se manifiesta en el ámbito de los sulfuros aquí esta es una fotografía obtenida de un informe de John Prophet que estuvo viendo algunas muestras del distrito Chiquicamata la parte profunda y lo que pudo observar él a nivel macroscópico es que esta zona de vetillas EDM que eran un par de vetillas EDM subparalelas con aro claramente biotíticos oscuros está siendo interceptada por esta fina guía de sulfuro pirita pero que produce una modificación como veíamos en la fotografía anterior en este caso es una roca homogénea aquí no hay un contacto litológico sino que lo que ocurre es que hay una vetilla que está bajando cortando esta secuencia previamente formada y lo que obtenemos acá a nivel de los zoom que están indicados aquí en estos dos ámbitos en el ámbito B y el ámbito C son estas otras dos fotografías en el ámbito B todavía podemos alcanzar a observar voy a hacer un poco de zoom de esta lámina bornitas estables con calcopirita en la zona de B en la zona oscura de la vetilla que pareciera que esa bornita y la calcopirita está siendo estable con esta biotita y no obstante cuando está intersectada esta zona de sulfuros por una vetilla más tardía que genera un alocericítico una transformación de esta biotita a sericita pero también transforma el sulfuro y lo que podemos ver en C es que esta bornita que está acá ya no la vemos sino que lo que vemos es una mezcla de calcopirita y pirita es decir la bornita que teníamos originalmente como componente de esta vetilla en el ámbito donde hay sobreposición significativa vamos a o es esperable que esa bornita hayan desaparecido y se hayan transformado a volúmenes de calcopirita incluso pirita en este caso así que la estabilidad de los sulfuros a veces se puede complejizar un poco sobre todo en los ámbitos de lo que es la reutilización y bueno también la edad absoluta como ya les comentaba nos permite y no voy a entrar en detalle aquí con este ejemplo solamente lo quise poner para complementar que nuestro foco de establecer temporalidades y paragénesis de todo el espectro de lo que pasa en el depósito desde las edades de intrusiones y aquí tenemos edades absolutas para un par de tipos de porfidos de este modelo de una parte del sector de Río Blanco de la mina subterránea de Río Blanco es que hay un par de porfidos que en temporalidad relativa fueron fácilmente identificables porque había una línea de tiempo que eran las brechas de turmalina había un porfido que estaba contenido dentro del ámbito contenido como un fragmento como un cenolito dentro de lo que era la matriz de turmalina y había un porfido texturalmente muy parecido que estaba cortando brechas de turmalina cuando fuimos a hacerle dataciones por una metodología bastante precisa sea Teams lo que se obtuvo fue el gráfico de la derecha donde efectivamente estos porfidos que eran más jóvenes perdón estos porfidos que aquí esta flecha me quedaron parece al revés los porfidos que están siendo truncados aquí por tanto por brechas de polvorroca como por brechas de turmalina que son los porfidos más tempranos están entregando circones de alrededor de 6,5 a 7 millones de años y estos porfidos que están truncando a las zonas de brecha de turmalina son estos circones de edades más jóvenes muy próximos a los 6 millones de años y también encontramos un porfido mucho más joven por temporalidad relativa que es el porfido de don Luis y ese porfido a su vez tiene cenolitos de brechas con fragmentos de porfido y bueno cuando datamos los circones del porfido de don Luis el porfido efectivamente tenía una edad de cristalización del orden de los 5 a los 5,5 millones de años pero tenía circones heredados cercanos a los 6 millones de años que eran justamente las texturas equivalentes a este tipo de porfido que habíamos visto en la parte norte del depósito entonces la geocronología nos ayuda a definir la temporalidad más bien absoluta pero que fue originalmente definida a nivel macroscópico a partir de las herramientas que les he comentado en esta primera parte y bueno por supuesto que luego esta temporalidad absoluta también puede ser complementada desde el punto de vista de las fases principales magmáticas pueden ser complementados con estudios de reniósmio donde también podemos vincular tres grandes episodios de finalización uno próximo a los 6,5 millones de años que es más o menos la edad inferior de los porfidos más antiguos obtenidos otro pulso bastante marcado alrededor de los 6 millones de años que tiene que ver con estos porfidos que eran post brechas de turmalina pareciera que forman un piso bastante significativo aquí de edades de mineralización en el entorno de los 6 millones de años y por supuesto un evento más joven de mineralización que está relacionado a este porfido más joven que es de 5 millones de años de cristalización magmática y bueno las edades uranio plomo de vetillas que están cortando a ese perdón edades ranio de vetillas que están vetillas que están cortando a esta unidad de porfido por supuesto todas están bajo los 5 millones de años hasta los 4,8 millones de años entonces estas técnicas son absolutamente complementarias a las paragénesis que definimos originalmente a partir de las herramientas que vimos en la primera parte y finalmente entonces ¿dónde queremos llegar? al construir nuestra paragénesis es la paragénesis de intrusión y brechización tiene que estar complementada con lo posible con edades radiométricas precisas o lo suficientemente precisas para la cantidad y la diversidad de procesos que existieron en el ámbito de la generación del depósito y por supuesto el entendimiento de los principales de vetillas y sus relaciones de corte y finalmente estos triángulos lo que están reflejando son los grandes inputs de mineralización principal que se pueden desarrollar en el en el depósito y eso ese conocimiento empírico en el fondo que uno puede obtener a partir de todos estos análisis es lo que vamos a ver en la segunda parte donde vamos a ver cierto que la generación cierto de este control de mineralización la podemos establecer si o solo si tenemos elementos duros de mapeo es decir registro de mapeo una buena base de datos de mapeo con una metodología adecuada estudios especiales que nos ratifiquen cierto los elementos que estamos pudiendo revisar y además por supuesto la fotografía de sondaje tanto macroscópicas como fotografías de muestras de mano que nos permitan finalmente obtener un conocimiento empírico que sustente finalmente todo lo que es la paragénesis de un depósito y que permita entonces establecer las principales condiciones generales cierto de los modelos de un modelo geológico genético que explique en parte los elementos principales de la mineralización y ese conocimiento empírico pasa por un par de actividades que yo creo que son muy recomendables que son hacer estos resúmenes de sondaje que básicamente el objetivo de un resumen de sondaje es que el geólogo que mapeó el pozo obtenga este conocimiento empírico del pozo de forma individual y la sumatoria después de todos estos entendimientos de los parámetros geológicos vinculados con la geoquímica nos permitan entonces ir a hacer estos famosos EDA o los Estatística Data Analysis que son habituales como herramientas cierto para poder desarrollar unidades de estimación en un depósito bueno esos EDAs geológicos se hacen a partir de este conocimiento empírico y de una buena base de datos de mapeo y por supuesto algunas otras actividades complementarias que bueno por supuesto vamos a verlas aquí más en detalle que son los EDAs y finalmente los modelos finalmente geológicos entonces bueno cuáles son los conceptos que tienen que ver con este control geológico en el ámbito de los pórfidos lo primero es que esto es una cosa que viene hace mucho tiempo es decir que en estos sistemas de pórfidos hay numerosas publicaciones hay publicaciones en el ámbito de los pórfidos desde hace más de 100 años y hay varias publicaciones que recogen justamente que hay un link inicial entre las instrucciones que uno puede encontrar en los sistemas de pórfidos de cobre y que constituyen varias fases y además que pueden haber ocurrido esas fases en distintos tiempos relativos a los procesos de alteración y mineralización de un sistema hidrotermal y de esa forma entonces estos autores pueden indicar que hay pórfidos que son pre-minerales que se han formado algunos pórfidos durante los procesos de mineralización que le llaman los inter-minerales y cerca del final del sistema hidrotermal pórfidos tarde-minerales o derechamente llegaron tarde al evento de mineralización y por lo tanto son pórfidos post-minerales y este link de toda esta variabilidad de fases de pórfidos además conectado a partir del trabajo cierto muy iluminador de Gustav Sonijan donde hacen un vínculo entre esas fases de pórfidos respecto a los procesos de alteración y mineralización es uno de los elementos principales entonces que tenemos que abordar entonces podemos perfectamente empezar a ver algunos elementos como cuáles como en el ámbito de los pórfidos la abundancia y la distribución de masas de pórfidos que en algunos casos cierto pueden perfectamente estar determinando zonas de control hacia lo estéril en el sentido de pórfidos post-minerales o pórfidos que sí participaron dentro del ámbito magmático hidrotermal del depósito y por lo tanto podemos ver que la abundancia de esas masas de pórfidos van a estar vinculadas directamente con envolventes de interés económico por supuesto que también la abundancia y los tipos de vetillas de cuarzo también son un elemento sustancial en aquellos sistemas donde los pórfidos pareciera que a nivel de fases no son tan relevantes sin embargo el control en el ámbito de las vetillas que producen esos pórfidos vamos a ver que sí tienen una relevancia importante otro elemento importante por sí mismo es la concentración de algunos elementos de alteración que concentran el aporte principal de sulfuro y dentro del ámbito de las brechas bueno ya conversamos un poco de lo que significa o el significado que tiene la gestión generación de permeabilidad en un sistema hidrotermal y por lo tanto el control de la mineralización entonces rápidamente aquí dentro de lo que uno puede ver como unas láminas muy interesantes del control geológico que ejercen fases de los pórfidos dentro de sistemas mineralizados en este caso el yacimiento Pancho podemos observar aquí en esta línea de colores marrón que en una planta visibiliza lo que es el contacto entre la roca de caja volcánica y el plutón no segmentado en fases esto sino que el plutón de pórfido en este yacimiento de oro cobre y lo que podemos ver en el ámbito de la distribución de las principales leyes de este depósito que están aquí diagramados en este achurado de mayor a 0.5 ppm de oro están básicamente en un 70 65 70% están contenidas dentro del ámbito de lo que es la distribución de la unidad geológica por fio por lo tanto el entendimiento el mapeo a pesar de las sobreimposiciones de alteraciones como ocurren en este tipo de depósitos como sabemos el tipo de alteración que generan en estos pórfidos en la parte alta estos pórfidos de oro cobre a pesar de eso el entendimiento de la distribución y la geometría de ese pórfido está condicionando una zona mayoritaria de la distribución del depósito del envolvente económico del depósito y por supuesto también aquí está diagramado el envolvente de vidillas de cuarzo A y B que también está prácticamente contenido todo en la distribución de las betillas de cuarzo A y B están contenidas dentro de lo que es el ámbito de la intrusión porfídica el plutón porfídico no así el límite de las betillas bandeadas que son características en este tipo de depósitos que están bastante más excéntricas al ámbito del contacto porfido volcánico pero sin embargo también ejercen un control bastante fuerte como un envolvente exterior de incluso zonas que no están dentro del porfido pero que sí dentro de la rocacaja fueron sujetas de mineralización con un fuerte control estructural como se ve aquí en este diagrama y de esa misma forma aquí también este trabajo es muy interesante en Batu Yahu donde un porfido de Indonesia donde en este trabajo se ponían una serie de elementos geológicos a partir de este mapeo que se hizo en esta área y donde se ponía por ejemplo se diagramó el límite externo de la biotira secundaria en los minerales máficos y es el envolvente externo desde el punto de vista de su cercanía o su su relación con un contorno de la zona mineralizada que aquí está en un achurado vertical es alrededor de 300 a 400 metros y ¿por qué me parece muy interesante? porque los afloramientos de porfido que están contenidos aquí diagramados en color rosado que hay un pequeño apófisis de porfido en ese ambiente aquí pero básicamente la gran masa de porfido está aquí en esta zona está básicamente según este autor está prácticamente a cero metros del envolvente de mineralización económico que en este caso un 0,5% de cobre a una cierta cota y este elemento geológico entonces de que en el fondo si tenemos la oportunidad de diagramar la presencia de porfido en un ámbito de exploración hay una alta probabilidad de que dentro del cuerpo mineralizado porfido o dentro de la zona inmediatamente aledaña a esa zona de intrusión vamos a tener una chance bastante alta de encontrar zonas mineralizadas dentro de dentro de lo que son este tipo de sistemas matemáticos hidrotermales y en esa misma línea aquí vimos gracias a la gentileza del Jaime Osorio que estuvo con nosotros nuestro conversatorio la semana pasada estas láminas son obtenidas de su presentación que nos hizo la semana pasada del porfido de encuentro y donde podemos ver también que si le hacemos un zoom pequeño a este zoom perfil aquí están indicados los sondajes y podemos ver también que el envolvente de 0.5 básicamente está contenido en la zona de los distintos porfidos que fueron documentados desde los porfidos más tempranos a los más tardíos del EP1 al EP5 que nos mencionó Jaime en su exposición de la semana pasada básicamente el 0.5 está como un envolvente externo a la geometría de los porfidos pero si notan el 1% de cobre que es la línea continua el 1% de cobre está contenido en un 100% dentro de lo que es el ámbito de los intrusivos porfídicos y por supuesto que hay una relación muy importante en estas coloraciones de tonalidades rojizas desde el más claro al más oscuro son los distintos volúmenes de betillas de cuarzo que en este caso encuentro Jaime nos contó una historia muy interesante que hay una relación muy directa en el ámbito también de volúmenes de betillas de cuarzo la proximidad con el porfido y los envolventes de la zona mineral de 1% y volviendo aquí en una distribución de planta vemos bastante bien aquí las zonas de porfido que son estas dos esta área principal aquí hay un dique y básicamente aquí está la masa de porfido y vemos que uno de los principales cuerpos de 1% de sulfuro de este proyecto está prácticamente contenido en un 100% dentro del ámbito de lo que es la fase porfídica de este sistema magmático hidrotermal y eso también asociado con el ámbito de la secuencia de betillas de cuarzo y eso se puede ver perfectamente en el ámbito de arriba y aquí nos vamos a pasar un poco a la parte ya más hidrotermal donde para encuentro se obtuvo que había una fuerte relación entre el volumen de betillas de cuarzo y la minelación de cobre y esas relaciones también las podemos ver aquí en El Salvador donde a partir de este trabajo del año 75 de Gustafson y Han podemos ver el envolvente de alteración potásica que está diagramado en línea punteada aquí está diagramado también esa alteración potásica en el ámbito de la subzona de sulfuro y aquí en distintos colores está la distribución de betillas de color de naranjo la más alta distribución el color gris prácticamente traza de betillas de cuarzo a pesar de que en esa zona seguimos con alteración potásica de fondo esas zonas tienen muy pocas betillas y que lo que está indicado ahí además como bajo sulfuro dado que es un porfio intermineral tardío el porfio L en Salvador es el porfio late que es intermineral tardío por lo tanto a pesar de que tiene alteración potásica tiene muy bajo contenido de betilla de cuarzo y de esa forma entonces es un porfio que casi prácticamente es un porfio más bien considerado estéril a nivel de lo que es mineralización de interés y cuando este esquema de betillas lo simplificamos y lo superponemos como una sola gran zona donde está contenida la betilla desde moderado fuerte hasta débil que es el color amarillo y las agrupamos en una sola unidad nos queda una morfología de ese estilo y esa morfología es bastante coincidente con estas zonas principales de calcobriti y calcobriti abornita del depósito la pirita está acá bastante más hacia afuera pero más interesante aún es cuando superponemos a esta imagen el contenido de cobre hipógeno y de 0.5 del yacimiento es decir tenemos una prácticamente una resonación uno a uno con la morfología de distribución de las betillas de cuarzo agrupadas en sus principales intensidades y ese tipo de controles son los que justamente en el encuentro nos mencionó Jaime que básicamente había una distribución de betilla de cuarzo desde el porfio más temprano el porfio 1 hasta el porfio 5 donde el volumen de betillas va disminuyendo y con ello va disminuyendo el aporte promedio de cobre y de oro en el sistema entonces en algunos sistemas podemos establecer un vínculo directo de relación de volúmenes de intrusiones porfídicas y geoquímica de cobre particularmente ¿cierto? en algunos otros sistemas podemos como el caso de la derecha donde en el caso del pelambres hay muy poco afloramiento de porfio básicamente los porfios del mío perioceno de chile central más bien son expresiones de diques porfídicos y la minución está diseminada básicamente en las rocas de caja o en algunos sectores de brecha para el caso particular aquí esta cita del Pepe Perelló de este trabajo que hizo ahí en el ámbito de los pelambres podemos ver perfectamente que el control de distribución de algunos tipos de vetillas en este caso las vetillas tipo las vetillas de cuarzo también ejercen un control sobre la mineralización de forma importante pero no solamente las vetillas de cuarzo han sido relevantes como lo pudo mostrar aquí Jaime Osorio o Pepe Perelló en el ámbito de los pelambres las vetillas de cuarzo tipo A y B habitualmente son las que uno considera hay un trabajo muy bonito también de de John Profit en Bajo la Lumbrera que también hizo un trabajo de mapeo de superficie de sondaje contabilizando el volumen de vetillas de cuarzo y es muy sugerente la relación en un sistema tipo porfido entre vetillas tempranas de cuarzo tipo A y B y la distribución de los de la geoquímica de interés pero no solamente las vetillas de cuarzo han sido sujetos de este tipo de estudios aquí tenemos el caso del mismo Pelambres donde hace hartos años atrás Atkinson y otros hicieron un trabajo muy interesante de la zonación mineral del porfido de los pelambres y encontraron y definieron acá un tipo de vetilla que nuevamente es bien sugerente para nosotros que son las vetillas tipo EDM que allí en Pelambres les mencionaron como halos de vetillas tipo 4 y vieron una relación creciente entre el volumen de existente mapeable en el ámbito del depósito y su contenido de cobre es decir al aumentar el volumen de vetillas de este tipo reconocida en sondaje podían reconocer perfectamente que había un incremento en la ley de cobre y cuando vamos a Pelambres nuevamente y en esta presentación que hizo el Pepe Perelló y Humberto Bracway mezclamos el contorno de vetillas EDM que serían esas vetillas que vimos acá junto con las vetillas de cuarzo A y B que sería el otro envolvente de color negro el envolvente de vetillas EDM de color magenta voy a hacer un poco de suma acá para que lo pueden ver de forma mejor aquí se ve entonces que en esta planta en Pelambres el envolvente magenta el envolvente de vetillas mayor a 3 vetillas por metro cuadrado de tipo EDM y el envolvente negro mayor a 10 vetillas por metro cuadrado y el envolvente naranjo es mayor a 10 vetillas EDM por metro cuadrado es decir un subconjunto de mayor intensidad de este proceso de alteración temprana potásica que está reflejado aquí en mayor a 10 vetillas por metro cuadrado de tipo EDM y cuando vemos la geoquímica de distribución de cobre y moli vemos que ese contorneo en el caso de las EDM mayor a 10 por metro incluso mayor a 3 por metro coincide bastante bien con las zonas anómalas que están aquí coloreadas desde para un depósito de alta cordillera con mineral de interés básicamente son los colores celestes hacia arriba celeste, el azul y el rojo son las zonas de interés del envolvente económico del depósito y cuando vemos el moli también hay una cierta tendencia a pesar de que las vetillas en esta porción del depósito no reflejan un componente importante en la distribución del moli una gran proporción del depósito si este tipo de vetillas pudiera estar controlando una parte importante de la distribución del moli sabemos que el moli también como lo comentó Jaip es un elemento que va quedando un poco más tardío en los sistemas hidrotermales y que su expresión es un poco distinta a la distribución del cobre y de esa forma entonces también vamos a ver que algunos porfigos como yo les mencionaba pueden ser claramente identificables a nivel de una base de datos por su condición de estéril o prácticamente estéril en este caso un porfigo tardío del proyecto de la WIFA claramente postdataba todas las unidades de brecha incluso la unidad más tardía de brecha este porfigo está cortándolo por lo tanto prácticamente se veía casi fresco a nivel de 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 su reconocimiento en sondaje y en la base de datos el reflejo de eso es perfectamente claro mientras hay en las unidades en las distintas unidades litológicas encontramos una cierta dispersión y variabilidad de leyes el porfio diurítico tardío en este caso el PDT claramente muestra su afinidad a prácticamente el cero contenido de cobre para para los afloramientos o las zonas donde fue identificado y y ya pasando a a estos análisis que uno puede hacer de de las bases de datos geológicas también podemos obtener no solamente para para la relación entre el cobre y ciertas vetillas de cuarzo temprana como ya vimos y algunos porfios sino que además lo podemos ver en este caso por alteraciones por ejemplo de fondo en este caso es un trabajo de de un sector de río blanco donde pudimos establecer una zonación de la alteración de fondo potásica básicamente esta es la zona donde están todos los máficos biotitizados esta es una zona de transición biotita clorita y esta es la zona derechamente propilítica como muchos de ustedes ya la conocen con proporciones bajas pero consistentes de píota clorita y algo de carbonato con algo de pílita y cuando vamos a ver los estadígrafos de la base de datos desde el punto de vista del control de sulfuro sobre esas distintas zonas básicamente en este caso vamos a ver el control de calcopirita qué porción de calcopirita y bueno lo que obtenemos es que básicamente la proporción de calcopirita en el ámbito propilítico es muy baja es bajo un 20-25% en la gran mayoría de las muestras hay que hacer notar cierto que estas líneas no son no es una línea que sea un contacto litológico es un contacto transicional habitualmente estas alteraciones de fondo y por lo tanto esta pequeña dispersión que se obtiene acá tiene que ver con eso pero fundamentalmente una gran proporción de las muestras es tan bajo este control geológico de menos del 30% de calcopirita y por supuesto la zona potásica que es la zona donde los máficos están totalmente biotitizados el porcentaje de calcopirita es sobre un 50% de calcopirita el porcentaje relativo de sulfuro y eso también obviamente tiene que ver con la ley de cobre al tener distintas proporciones de calcopirita esas muestras en la zona propilítica tienen del entorno del 0-1 las muestras de la zona transicional tenemos una ley entre 0-2 y 0-3 y derechamente las muestras en el ámbito potásico en la zona biotídica tenemos que sus leyes medias andan del orden del 0-4 o 0-5 porcento de cobre y este tipo de análisis lo hacemos habitualmente como yo lo he mencionado para establecer nuestras unidades geológicas de estimación esa es una práctica que los geólogos que se dedican a la estimación hacen como parte de su procedimiento establecer un análisis robusto estadístico de la base de datos geológica y cuando uno hace ese tipo de análisis y es recomendable que uno haga este tipo de análisis no solamente en la etapa final del proceso del desarrollo del proyecto sino que durante la ejecución del proyecto se pueden hacer análisis estadísticos parciales por sección por sondaje incluso donde vayamos masajeando un poco los datos geológicos para poder constreñir y establecer estas relaciones empíricas que obtuvimos inicialmente a partir del conocimiento y del contacto con la roca y llevarlas a un grado de reproducibilidad sobre la base de datos y de esa forma entonces en el ámbito de la alteración potásica podemos ver cuando imprimimos alteración potásica sobre estas rocas de fondo que yo les mencionaba recién y tenemos aquí rocas con menor a un 5% de alteración potásica destructiva tanto de vetillas o brechas de alteración potásica o brechas que están vinculadas a alteración potásica podemos ver al tiro que rocas que tienen menos de un 5% de este tipo de alteraciones destructivas ya sea vetillas EDM vetillas A brechas con matriz de biotita o brechas que generan alteración potásica en los fragmentos y contrastamos con aquellas que tienen sobre un 5% de alteración potásica vemos al tiro que hay un incremento en el total de sulfuro es decir aquellas rocas que tienen muy poco proceso sobreimpuesto a la alteración de fondo en general tienen promedio menos de 1% de sulfuro pero aquellas que tienen sobre un 5% de alteración penetrativa temprana potásica estamos hablando que tienen casi 1,5% de sulfuro es decir tienen 5 puntos más de sulfuro y eso por supuesto que se traduce dado que en esas zonas potásicas el sulfuro principalmente es calcoprita y bornita se traduce en que las leyes en las zonas de fondo potásico están del entorno del 0-2 a 0-4 como vimos en el gráfico anterior cuando estamos hablando de rocas de fondo pero cuando a estas rocas le imprimimos este 5% de alteración potásica las sacamos de este background y las llevamos a un ámbito de prácticamente sobre un 0.5% de cobre en general y de esa forma otras alteraciones potásicas tempranas por ejemplo en este caso se licita verde también vemos que hay una relación bastante directa sobre todo en las porciones bastante consistentes entre 0 y 25% prácticamente una relación lineal de estos volúmenes de sericita verde sericita temprana y la geoquímica de cobre de la misma forma aquí parece que me traspapelé sí me traspapelé esta la mina va primero de la misma forma el ámbito de la zona ya vimos las zonas potásicas esta es una sección de modelo de lo que le estaba hablando recién por las alteraciones potásicas vamos a ver ahora aquí las zonas más exteriores de alteración que corresponden a las zonas de sericita gris y sericita gris verde del ámbito de verillas tipo C fundamentalmente y vemos que en el ámbito de las verillas tipo C que tienen calcoperita predominante vamos a ver que siempre hay una relación directa entre el aumento del sulfuro total y la presencia de estas verillas de sericita tipo C y esos volúmenes quebrados acá en 5, 15 y 55% muestran esta tendencia creciente de que a mayor volumen de sericita tenemos mayor volumen de sulfuros totales y obviamente eso se refleja si es que la mena es calcoperita mayor que pirita se refleja en la misma tendencia en el cobre que es lo que andamos buscando control de mineralización de cobre asociado a sericita tipo C pero dentro del depósito en la parte más externa este color medio amarilloso que está acá arriba esa alteración es del mismo tipo es decir son vetillas tipo C pero y que por supuesto entonces cuando vemos el control de sulfuro total ejerce el mismo control de sulfuro total que las vetillas ricas en calcoperita pero cuando llegamos a su análisis del cobre es bastante más plano que el creciente que veíamos en el ámbito de las vetillas más ricas en calcoperita y eso tiene que ver con la distribución de sulfuro entre un ambiente más pirítico que es el de abajo y por lo tanto el control de sulfuro es bastante menos pronunciado y bastante más plano que el que se producía en el ámbito calcoperítico porque por supuesto que la calcoperita es la que aporta cobre y no hace la pirita y de esa misma forma me devuelvo aquí la lámina a lo que es la vetillas tardía el cuarzo sericítico tradicionalmente como lo conocemos por supuesto que a nivel de control de cobre a pesar de que hay un control sobre el total de sulfuro a medida que aumenta este evento geológico de vetilleo podemos ver perfectamente que aumenta el control del total de sulfuro pero dado que ese sulfuro es principalmente pirita no vemos ningún efecto en el ámbito del control de ley y bueno estos procesos siempre están mezclados ¿cierto? y aquí tenemos un muy buen caso de un depósito que no puedo mencionar de donde de donde saqué esta fotografía pero básicamente es un proceso o un proyecto donde se superponen ambientes geológicos con distintos tipos de sericita y de esa forma en esta gráfica podemos ver las vetillas representadas acá como vetillas de sericita gris versus vetillas de sericita verde que son más tempranas vemos aquí la relación temporal la vetilla de sericita gris corta a la vetilla de sericita verde pero vemos que hay un aumento en general para todas las poblaciones de sericita verde en volumen hay un aumento general del contenido de cobre o del aporte de cobre para los distintos volúmenes de vetillas de sericita gris por lo tanto la combinación en estos edas que podamos hacer de gráficos con distintos factores geológicos que están condicionando el depósito nos va a permitir entonces entender y por lo tanto producir zonas dentro del modelamiento que reflejen este comportamiento estadístico y por lo tanto que vayan en el modelo geológico como zonas de transición como yo les mostraba justamente esa zona por ejemplo de color violeta básicamente tiene una zona de transición entre las zonas sericíticas y potásicas y por lo tanto es perfectamente posible utilizar análisis estadístico para ver ese tipo de relaciones donde mezclamos zonas que tengan procesos superpuestos de distintos tipos de alteración relacionados a la petilla y los podemos graficar y los podemos documentar de esta forma y eso no solamente está o puede estar relacionado a las unidades litológicas como ya vimos o a las unidades de alteración en este caso es muy interesante que los distintos tipos de unidades litológicas no tienen ningún control sobre el porcentaje de sulfuro se puede ver perfectamente que cada tipo de alteración para cada unidad geológica litológica de este proyecto no hay ningún control directo con el porcentaje de sulfuro el porcentaje de sulfuro es plano para los distintos tipos de alteración que son los distintos tipos de colores de líneas acá y para las distintas unidades litológicas sin embargo cuando vemos el porcentaje de sulfuro relacionado a las expresiones de algunos tipos de vetillas vemos que sí efectivamente se pueden obtener relaciones y esas relaciones de sulfuro entonces que no fueron observadas para los distintos tipos de alteración por unidad litológica sí la podemos observar para las distintas unidades de alteración y para los distintos sulfuros por ejemplo aquí calcopirita va a estar distribuida en ciertas zonas de predominio y en ciertas otras zonas por ejemplo en el ámbito propilítico o cuarzo sericítico no tenemos una proporción significativa de calcopirita sin embargo cuando vemos la pirita por supuesto que el gráfico se invierte prácticamente una muy alta proporción de los sulfuros pirita están contenidas en esos dos tipos de alteraciones entonces el análisis de nuestros edas no tiene que estar solamente limitado a entender lo que ya vimos empíricamente en el ámbito litológico y de alteración sino que también en el ámbito de la paragénesis y la distribución de sulfuro y finalmente eso combinado con distintas herramientas estadísticas lo podemos llevar por supuesto a la geoquímica o al control geoquímico de mineralización para cobre para moli para arsénico y para los elementos o multi elementos si es que tenemos base de datos existentes y disponibles y creo que eso sería me puedo haber pasado algunos minutos varios minutos de la hora pero la disculpa esta presentación no la había desarrollado la primera vez que la presento así que mi disculpa a los asistentes no no hay problema Juan todo muy interesante y atento a la charla excelente distribución también de la primera parte con la segunda comentaba a la gente y agradeciendo también la calidad de imágenes que colocaste la primera parte y bueno el EDA muy bien trabajado y explicado en la presentación así que muchas gracias por tu aporte y la ayuda también al entendimiento geológico que es lo que todos queremos aquí en el grupo estaba leyendo el chat y bueno queda abierto también el micrófono si es que alguien quiere realizarle alguna pregunta Juan tienen toda la posibilidad de hacerlo porque no hay hasta el momento no hay preguntas en el chat solo agradecimiento y felicitaciones si yo no puedo ver el chat aquí no sé por qué a ver voy a tratar de ah sí aquí lo puede lo puede ver chuta si no hay si no hay preguntas significa que o todo está muy claro son esas dos opciones mira acá hay una pregunta de Luz Nayomi en la zona potásica profunda no hay un dominio de sulfatos como anidrita en general sí hay muchos sistemas que presentan anidrita en la parte hipógena como el mineral que finalmente sella la porosidad generada o la microporosidad generada tanto a nivel de verillas como a nivel de diseminación pero también hay otros sistemas donde por ejemplo el cemento de ciertas brechas está constituido por anidrita eso también a veces eso puede ser un verdadero cilindro de contenido de anidrita que están en toda la columna de esa zona de brecha como el mineral de cemento de esa brecha claro acá hay otra también de Álvaro Contreras agradeciéndote Juan también pregunta hasta el momento ¿han integrado o tienen considerado integrar estudios metalúrgicos para el modelamiento y así determinar la unidad de estimación? a ver el modelamiento geológico inicialmente tiene que tener un foco claro y yo creo haberlo dicho durante la presentación y es que tenemos que tener en mente que el primer modelo que tenemos que entregar tiene que ser sujeto de variables físicas que sean cierto que den sustento a caracterizaciones y a futuros modelamientos de distinta para distintos procesos metalúrgicos mineros como la geotecnia por ejemplo el modelo geotécnico y esos modelos son bastante sencillos desde el punto de vista de la alteración el modelo geotécnico le da un poco lo mismo que sea sericita temprana sericita transicional o sericita verde muy posiblemente a menos que la sericita temprana venga con mucho fiel de espato potásico pero si pensamos que solo hay sericita y no hay nada más en el mundo y en un modelo geológico desde el punto de vista geotécnico desde el punto de vista metalúrgico si es que la mineralogía es más o menos la misma lo más probable es que para efectos geometalúrgicos o geotécnicos sea plano eso no sea no significa en quiebre geológico si esa sericita estamos hipotetizando si esa sericita por ejemplo si tiene una diferencia mineralógica si tienen un tamaño de grano puede perfectamente producir un efecto a nivel de a nivel de la geometalurgia sabemos que ciertas mineralogías finas en este caso las sericitas genéricamente una de las migas finas o de las arcillas pueden tener una influencia importante desde el punto de vista geometalúrgico entonces volviendo a la pregunta el primer modelo que uno tiene que atender es a que generemos el negocio minero y ese negocio minero se basa en unidades geológicas que por un lado permiten la caracterización de los otros elementos que van a significar evaluar ese negocio minero pero una parte importante de nuestro esfuerzo geológico tiene que estar orientado un poco a los temas que yo les mencionaba de paragénesis de control de mineralización tiene que estar orientado a que esas unidades de modelos finalmente se transformen en unidades de estimación y por lo tanto de esa forma constreñir perfectamente a nuestro alcance en la estimación por unidades lo más geológicamente entendidas posible esa es como la receta y yo creo que justamente una vez que tenemos esos modelos después hay que ver cuál es la variabilidad dentro de un modelo de alteración por ejemplo cuál es la variabilidad de la respuesta de tipos de mena totales de sulfuro y condiciones de mineralogía base tanto litológica como de alteración frente a los procesos metalúrgicos ahí yo creo que después puede haber un devuelta y después decir mira sabes que tengo una unidad en el modelo geológico y de alteración que no me está enchecando una fineza y podemos ir a a subdividir esa posible unidad pero la mayoría de las veces yo diría que si es que uno hace el camino de la forma correcta y lo más detallada posible la mayoría de las veces el comportamiento metalúrgico más bien se simplifica a nivel del modelo geológico que uno tiene o sea en el fondo la respuesta metalúrgica es bastante más homogénea a veces de lo que uno piensa entonces modelos con un suficiente nivel de detalle desde el punto de vista de alteración y de litología son bastante suficientes para poder poner en contexto el comportamiento geometalúrgico gracias Juan tenemos otra aquí también de Alejandro pregunta la fugacidad de los sulfuros ¿cuánto contribuye a su interpretación? fugacidad de los sulfuros yo en temas de termodinámica la verdad es que no no es un tema dentro de mi fortaleza no podría responder eso en realidad la fugacidad Juan Fiberoa pregunta o si podrías comentar en realidad sobre la reutilización como criterio en el contexto de definir para genes super interesante la pregunta y les puedo decir en realidad un poco los criterios que nosotros junto con varios otros colegas hemos utilizado no sé si todo el mundo utilizará ese criterio en términos generales hay como dos líneas la primera es que en general uno debiese mapear el último momento esa es como la regla general o sea si identificamos que hay sobreimposición habitualmente como yo mostré en algunas láminas esa sobreimposición produce una alteración del punto de vista valga la redundancia de la propia alteración de la mineralogía de ganga original pero también como vimos ahí en algunas fotos del punto de vista de los sulfuros entonces ahí yo creo que cuando ya estamos llevando a este cambio mineralógico no solamente a la ganga sino que además al sulfuro derechamente yo me quedo con el último evento pero hay ciertos casos donde esta reutilización pudiera ser un elemento de no tanto tanta relevancia y que por lo tanto su control sobre el sulfuro sea bastante bajo por ejemplo estoy pensando en voz alta en una zona que yo tenga de alteración sericítica por ejemplo vetillas tipo C un dominio de vetillas tipo C y resulta que tiene un poco de argilización hay argilización del punto de vista de reutilización por vetillas un poco tardías que pueden tener un poco de AS de farerita algo de galena y claro efectivamente farerita o galena podrían ser contaminantes desde el punto de vista de un concentrado ahí entra el proceso que fue la pregunta anterior ahí sí que la metalurgia o el proceso o la zona esa tiene que estar porque va a afectar el proceso pero el punto de vista del contenido de cobre esa zona no se va a ver grandemente modificada y por lo tanto si es que yo tengo que dar cuenta del control de cobre esa zona yo la pintaría dentro de un modelo con el evento previo no me secaría tanto hacia este evento posterior porque efectivamente tiene un vínculo hacia el proceso pero para el control de la mena principal del commodity principal yo tal vez tendría un criterio distinto pero en términos generales es el último evento salvo caso específico que hay que tomar con pinza y por supuesto que reportarlo también eso es muy importante que la decisión que uno tome finalmente con ese tipo de proceso la tiene que dejar obviamente documentada tenemos otra de Cristian ¿cuál es la distribución espacio-temporal de la fenjita y la paragonita dentro de la arquitectura de un porfío? eso lo hemos conversado con algunos colegas que han estado trabajando justamente con Jaime Osorio que tomé algunas láminas de su presentación de la semana pasada justamente él comentó que están trabajando fuerte no solamente el grupo cierto de Tasmania el grupo del COATS sino que también hay otros trabajos que se están haciendo en British Columbia y bueno en diversas otras partes del mundo probablemente es un tema que es el análisis o la distribución justamente de estos minerales blancos los gringos son bastante más sencillos que nosotros les ponen mica blanca mica blanca cualquier cosa que se raye es blando y blanco y de cualquier color básicamente es mica blanca y claro nosotros tenemos el comodismo más bien de la serisita y claro tenemos serisita desde las más tempranas desde las etapas tempranas de serisita verde relacionado a etapa de definición temprana calcobrita bornita y tenemos mica y blanca cierto muy 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 tardía desde el ámbito serisítico hasta incluso más tardío que el serisítico la alta sulfidización cierto entonces eso se está estudiando yo no te podría dar una respuesta a eso sé que hay muchos grupos que están estudiando yo creo que luego ya van a aparecer en algunos años dos tres cuatro años como máximo van a aparecer todos estos trabajos de distintos depósitos algunos de ellos emblemáticos incluso donde vamos a poder entender un poco la distribución de todo lo que nosotros hemos llamado serisita o mica blanca y bueno ojalá que que luego lleguen esas respuestas así es bueno en honor al tiempo dejamos las últimas dos preguntas ¿te parece? no hay problema ya Luz pregunta ¿qué régimen de esfuerzo son los predominantes en la disposición de la mineralización en sistemas tipo porfio que además tienen una mayor implicación en la formación de las vetillas? Mira no no creo que yo pueda ser el más adecuado para responder eso pero en general lo que lo que yo conozco es que en general todos los sistemas hidrotremales tienen ciertas barreras donde claramente hay una cierta zona del depósito que en las distintas estas fases de formación están dominadas por la presión de fluido y generalmente ese es el ámbito donde se producen fundamentalmente las vetillas y brechas y otro sistema donde la presión hidrostática es la predominante y ahí hay otro tipo de régimen no sé bien a nivel de régimen de esfuerzo qué es lo que significa o cómo traducir eso a nivel de los régimen de esfuerzo lo que sí es que ahí recomiendo un trabajo que se hizo en el congreso pasado el congreso geológico pasado chileno de la UIF justamente donde un colega junto con su profesor que son geólogos bastante más estructurales que yo hicieron un poco o modelaron o trataron de modelar justamente las distintas etapas de formación de un yacimiento con sus regímenes de esfuerzo y vincularon que en algunos de esos o de la secuencia de formación temporal del depósito pudieron haber encontrado diferencias en la componente de régimen de esfuerzo a partir de una metodología que significa extraer de datos estructurales estos vectores que produjeron las principales fallas y verillas del depósito esa publicación es del congreso geológico pasado y es de como dijo este colega bueno está José Piquera y el profesor yo estoy como coautor y el autor principal lo voy a cuando lo recuerde lo voy a lo voy a dejar aquí en el chat no me acuerdo del momento el autor principal perfecto bueno y pasamos a la última pregunta ya Yacu Gutiérrez ¿podría volver a comentar cuáles son los criterios para reconocer los chillet margins o textura de orden de enfriamiento? es bien simple en realidad y yo esa es una recomendación que se la hago a todos los geólogos jóvenes cuando partimos trabajando es que en un contacto litológico la oportunidad que uno tiene de terminar esa relación temporal es tan es tan preciada que ahí tiene que si es que es necesario que pase horas o una hora al menos mirando ese punto del testigo y no avanzar ni un metro en el mapeo a mí me da un poco lo mismo la oportunidad de terminar la temporalidad en un contacto litológico no puede quedar con duda digamos tienes que buscar todos los elementos si es que es necesario por la fineza del tamaño el grano a lo mejor hacer un corte transparente en ese lugar específico mostrárselo ojalá a todas las personas posibles del grupo de mapeo para que todos opinen y den todos sus elementos y toda su sabiduría respecto a ese y que finalmente eso quede incluso reportado ojalá al jefe del proyecto al que va finalmente a modelar el trabajo con una buena fotografía con una buena descripción eso es yo creo que es casi imprescindible hoy día yo creo que una gran proporción de los chicos que están ahí que estuvieron en este seminario y que van a estar espero de aquí a mañana son gente joven nuestra orientación de geoscientist es justamente a ese público joven que tiene interés en desarrollarse en geología económica y bueno este comentario entonces a ellos de que van a van a van a enfrentarse a un software como Libro probablemente más familiarizados que lo que voy a lograr yo hacer en toda mi carrera y el software Libro le va a preguntar cuál es la secuencia de instrucción el Libro no puede no puede entender por sí mismo cuál es la secuencia de instrucción y esa secuencia de instrucción no solamente es para las rocas es para los modelos de alteración es para cualquier cosa que tú quieras modelar en Libro puedes modelar incluso geotecnia y así tú también tienes que darle una secuencia de instrucción entonces esos elementos hoy día me parecen que son imprescindibles y por eso que me detuve un poco a pesar de que la orientación del seminario era geoquímica me detuve un poco a dar las bases con las que uno finalmente construye esa secuencia de geología que finalmente va a dar luz a poder después entender finalmente estos análisis EDA que hacemos en geología económica así que básicamente los criterios son los que yo menciono ahí el tamaño del grano es el que se hace muy muy fino a veces prácticamente en cosas de un par de milímetros es lo que uno observa y eso hay que estar atento no hay que pasar en bicicleta por arriba de los contactos litológicos claramente vuelvo al consejo Juan bueno para dar por finalizado la charla de hoy día dejarlos todos invitados para hoy día a las 6 con la charla de Magdalene Trot directamente de Canadá con la temática problemática en alteración de porcios y geoquímica así que va a estar buenísima hoy día a las 6 para que se puedan conectar los links de conexión bueno estaban en en linkedin y en el correo se pueden escribir también para consultar todos los los datos que necesitan agradecerte nuevamente por la charla Juan bueno yo creo que tú puedes verlo también lleno de agradecimientos y felicitaciones algunos preguntándose qué da la charla y dónde podía contactarse para para conversar contigo sobre cualquier charla así que reiterar el agradecimiento en nombre de Geoscientists y dejarlos todos invitados para hoy día a las 6 y bueno mañana viernes seguimos también con los dos últimos charlistas así que muchas gracias a todos por la participación gracias Javier y buenas tardes a todos gracias por la atención de los participantes de hoy día listo chau chau nos vemos chau Gracias.